Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Ah. Toma una bloca B. De la Chisi. Yeah, yeah, yeah. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que enfrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que enfrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte brutal. Rápido me pongo party. Siempre siento un criminal y no soy nati. Ella busca un tipo como Yao. Que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berre fulete. Yeah. Yo te mando a buscar donde estés. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a todas. Tú ves infantil, no te arrasanti. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Tengo maquillaje y pique en la cartera. Un vestido corto en la calle me espera. Y malas son chulas, estamos dando pelas. Me paraliza el club siempre que llega la nena. Yo tengo un flow calle, calle. Independiente no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow calle, calle. Ojo a la orilla, ten cuidado que no te guayes. Se la pasan tirando, me tengo el DM full. Saben que soy de barrio pero me sobra el glamour. Tenemos tigre en el norte y leona en el sur. Mi hermano te duermo, te paseamos en el baúl. Rata tata, sabemos quebrar el booty. Plata tata, es lo que cuesta mi beauty. Rata tata, pelo largo y manicure. Siempre la tengo en play, yo no le bajo a la movie. Rata tata, sabemos quebrar el booty. Plata tata, es lo que cuesta mi beauty. Rata tata, pelo largo y manicure. Siempre la tengo en play, yo no le bajo a la movie. Yo tengo un flow calle, calle. Independiente no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow calle, calle. Coge la orilla, ten cuidado que no te guayes. Yo tengo un flow calle, calle. Independiente no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow calle, calle. Coge la orilla, ten cuidado que no te guayes. Dios bendiga la calle y el barrio donde crecimos Las bocinas flotando pero el party sigue fino No importa la marca sino como la combino Si me llaman para el negocio di que vamos en camino Ratatata, sabemos quebrar el booty Ratatata, es lo que cuesta mi beauty Ratatata, pelo largo y manicure Siempre la tengo en play, yo no le bajo a la movie Ratatata, sabemos quebrar el booty Ratatata, es lo que cuesta mi beauty Ratatata, pelo largo y manicure Siempre la tengo en play, yo no le bajo a la movie Yo tengo un flow, calle, calle Independiente no tengo que dar detalles Yo tengo un flow, calle, calle Coge la orilla, ten cuidado que no te guayes Yo tengo un flow, calle, calle Independiente no tengo que dar detalles Yo tengo un flow, calle, calle Coge la orilla, ten cuidado que no te guayes Quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga y le decida que no acercas a ti Así se va la luz, ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga y le decida que no acercas a ti Así se va la luz Yo quiero ese postre en el menú Y aquí ustedes no me la dieron, me la dieron su gata Ustedes son un chorro rata Cada vez que llego al banco dicen llego el de la plata Capta, ustedes están chistosos, están en yaca Conoces a Renata, ella no se fue intacta Emma, se trajo a su amiguita Cata Sin ir al Conak nos dimos a tremenda cata Me abrió la pierna y la la la, que serenata Ua, 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 poniendo la nueva en el mapa De hacer historia esto se trata A ustedes el higo lo mata Y a mí que ni me hace hablar con la Kardashian Rin, rin Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga y le decida que no acercas a ti Así se va la luz Ese postre no estaba en el menú Yo quiero una gata como tú, si no eres tú Llama a tu amiga y le decida que no acercas a ti Así se va la luz, ese postre no estaba en el menú Yeah Ya se lo dije una vez y vuelvo Se lo repito No te lo tomes personal Bueno, si te lo quieres tomar personal, no importa Hey, Kaplan y Niki, bless ¿A qué muevas el esqueleto? Veo que tienes un booty perfecto Si te ofrezco un cantito, me pego un poquito y me dices Nada más pa' que te cobre reto ¿A qué muevas el esqueleto? Sientes que al oscuro me acerco Cuando digo pare, todo el mundo de acuerdo Uno, dos, tres, quieto Te reto Yo, pare esa nalga pa' arriba como si esto fuera un atrasco Olpídese del glamour, quítese los trascos Dale pa'l medio de la pista y métele tu hallazgo Que te voy a enseñarle lo que me destaco Yo soy el más que le mete, el más que promete Ven que yo te reto Te voy a dar fuete como Jiménez, ya sea tu secreto Y esta noche te creto Que aquí todo el mundo baila hasta que yo le diga quieto Sacude el salitre Que en la disco está llena de buitre No dejes que nadie te registre Sígueme los pasos Uno, dos, uno, dos y tres En lo oscuro pa' que no se filtre Da media vuelta y pónteme de vuelta Que te voy a subir la mini falda y azotarte esa nalga Pégate a mí como si la cintura tú eres un magneto Uno, dos, tres, quieto Yo no me quito Te reto A que muevas el esqueleto Veo que tienes un booty perfecto Si te ofrezco un plantito Me pego un poquito y me dices Dame el paquete completo A que muevas el esqueleto Sientes que en lo oscuro me acerco Cuando digo que a veces todo el mundo de acuerdo Uno, dos, tres, quieto Que yo solo quiero darte, darte Yo no pretendo ilusionarte, darte Ni mucho menos controlarte Sin darte lo que quiero Tranquila que yo solo quiero darte, darte Yo no pretendo ilusionarte, darte Y mucho menos controlarte Que tirarte lo que quiero Contigo no quiero amores Yo quiero darte como se supone Castigarte y escuchando mis canciones Contigo yo hasta soñaba Te tenía en todas las posiciones Si te llamas tu amiga no me menciones Ya yo prendí del pasto Que te pone bellaca Contigo siempre adentro Tú nunca te lo sacas En la cama me gustan putas Y ella se destaca Me voy culo como el triple Y llueve en la paca El pelo negro, la seo, parece coreana Ella no tiene amigas Ella tiene hermanas Pa' la corrida en el canal Con la retro empana Que Dios bendiga las dos manos de tu cirujana Tienes flow rocker Y como concierto de rocker que me grita Viste bien cabrón Las demás siempre limitan Le gustan las pistolas Ella se compra una imita Si la pillan flow conejo Va a quedarse calladita Y si te toque la mojana Y matamos el deseo Por ti no duermo y esto en mis sueños te veo No vayas a tirar el fantoma y deja el faranduleo La cama es debole cancha y a mí me gusta el preseo Quieres una retra llama y tú quieres una guaya Tanto que estabas roncando Dale mami, vamos allá Es que ya, pero es una contra ya Tú eres un polvo fijo y sayón que nunca falla Si yo solo quiero darte, darte Yo no pretendo ilusionarte, darte Y mucho menos controlarte, darte Chingarte lo que quiero Tranquila que yo solo quiero darte, darte Yo no pretendo ilusionarte, darte Y mucho menos controlarte Chingarte lo que quiero Solo quiero a mí Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver, con otra se esconde Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Sé que te gusta el maltrato Me lo dices desde hace rato Fue lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio sato Esto es kitipón, el zapato Tú me llamas cuando él te deja en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que lo reemplaza Conmigo tú lo prendes y nunca lo pasas Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflaje a lo militar, baby Por debajo del agua a lo USA Navy Nos vamos pa'l alcohol y lo hacemos ya ladies Tú y yo, nena, estamos crazy Dime, dime, dime dónde Dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Dime, 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 dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco Dime dónde Conmigo se deja ver, con otro se esconde Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker Hoy le matemos triple, le broma en los lakers Si tu cuerpo es una pista, yo soy una cake Pero tú dime, ¿dónde es que está? Que le llego en 20 Esta hora tengo más copa que el Barcelona Y te meto mano, ya me siento Maradona Pa' después de IVA yo tengo la corona Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna Te estoy buscando igual que a Wally Cuando te encuentres te rompo Yo soy tu mal, tu mal necesari Oh, 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 oh Coña, baja pa'l suelo y se afinca Bla, 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 baby Cuando te dobles, baby, no te quiero trinca Relágate, vamos, acomódate Ven y frontéame Ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Te traes híbrido sin puma Puma, métele cintura dura Cúrame la vena Traje, tampa con espuma Pegarle en la pared es necesario Empina, pero perrea como barrio De tan tan que ya va En 20 de junio, mírala cómo va Solita se va Ok Le gusta pelearte bien duro pa' la pared Un bien rico, perrea con usted Baby, yo te tenía marihuana y la bolta Aquí no se deben, aquí todo sal Ni nos fuimos patas, uva, triple, x, chichimaldi Si se pone fresca, ahora es que va Pa' la pared En 20 uñas, dale Pa' la pared La lomita, aquí te tengo tu ma'í, ma'í Así es que te querí, ja, 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 ja Ven, chupa aquí Pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho No hay lamborghini Después desaparezco como judí Baby, que tiene esa pared Que tú no sale de ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme Ya tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí, ahí De ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Que tú no quieras perrear Seguro, papi, que yo quiero Te arriesgo cuando me jalas por el pelo A mí me gusta plantearle Y a mí me gusta el dinero Parpella que yo no te pongo peo Me gusta perrear Papi, eso yo no te lo niego y va a sentir La presión si en la pared te pego Deja la roncaera Manda el location que le llego Te gusta jugar Y a mí me encanta el juego Adicto al dinero Por eso siempre los oseo Y este de mordida En sus ojos yo los veo La que rompe los perreo y me alenteo Dile a tu gato que no escriba Porque los días yo no los leo Que no pareciga Si quiero hago un like Mientras tu gato me liga La que mata la liga Y perreando no se fatiga Con un culo que Dios me lo bendiga Contigo quiero perrear Seguro, papi, que yo quiero Tan rico cuando me jalas por el pelo Como me gusta plantearle Y a mí me gusta el dinero Parpella que yo no te pongo peo Tú no lo niegas pero se nota De presión voy a sentir Si tu eres solo boca Te pongo en la hipeta Te pongo de capota Pero te mando el pin pa' que le llegue sin ropa Me gusta roncarte y a ti que te rompe Tú metiste en la presión pero sentiste el torque Y quiere que veas que ando yo la horque Si tienes Guillehusa aquí tengo tu enorque Dale a mover la nalga a mí como te ligó Todo el mundo mira el plato que me voy a comer yo Dice yo perreo sola, pero te mintió Pero en el lado de por pelo se vio y me sorrió Te lo meto como bailo No tienes pruebas, pero no lo dudes Tú sabes cuánto valgo No pillan, vea que ando El precio sube Nío, contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Te arriesgo cuando me jalas por pelo A mí me gusta montear Y a mí me gusta el dinero Por bella que yo no te pongo pero Contigo quiero perrear Seguro papi que yo quiero Te arriesgo cuando me jalas por pelo A mí me gusta montear Y a mí me gusta el dinero Por bella que yo no te pongo pero Ay, ay Nessie Nío Nío DJ Luisa Bumbo Kings Fue el amor Santo niño Eso es mío, baby Heal this music Wildlife Contigo quiero bailar Gordi Música 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 Gracias.